¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chageland chicos, vamos a continuar con nuestra cacería a pesar de que hemos muerto ya varias veces y espero que esta no sea una de ellas hemos muerto varias veces, continuamos acá estamos dentro del calabozo y fíjense que es muy grande, no quiero acercarme todavía a los grandes espacios voy a rescatar el carbón porque el carbón si lo queremos creo que si es lo más importante que utilizamos voy a apagar un poquito el aire acondicionado y acá se ven unos cuantos monstruos y un par de spawners, osea un spawner creo que no es la gran cosa la verdad, esto no me preocupa para nada, creo que es una de las cosas que menos me preocupa queremos siempre romperlo porque no queremos volver a tener situaciones con ese mismo monstruo dentro de este lugar no quisiéramos volver a encontrarnos con él de nuevo, por decirlo así entre menos spawners haya, menos posibilidades haya que podamos morir y más posibilidades hayan de que podamos revisar todo el dungeon que al final esa es la idea, o esa es mi idea por lo menos creo que si pretendo revisar todos los espacios que pueda revisar de este dungeon para poder sacar materiales o cosas que a lo mejor no vamos a encontrar seguramente en un cofre, pensé que era un cofre que no vamos a encontrar seguramente en algún sitio aparte, vamos a encontrarlo solamente acá una torcha no es el mayor regalo que me han dado pero bueno aquí viene alguien rápidamente por acá fíjense aquí se ve por lo menos aquí lo veo acá entonces lo veo que está o puede estar abajo a lo mejor, pero se ve un punto amarillo y queremos totalmente evitar esos puntos amarillos 100%, o sea, saber de que están ahí yo creo que una cosa que he aprendido de estos dungeons es saber a lo que te enfrentas saber si realmente es a lo que estás enfrentando ¿no? por decirlo de alguna forma entonces esto es una tontería, es una tontería, no lo recogería porque es una tontería y el hacha no me sirve de nada, fíjense el hacha creo que no siempre hay que recoger todo porque no todo sirve la verdad ¿no? entonces acá tenemos a otro de estos tipos y estoy muy cerca a donde morí, o sea, estoy muy muy cerca al sitio en el cual yo fallecí completamente entonces aquí está todo cerrado y como son murallas de hierro obviamente no van a poder entrar así que eso lo hace mejor vamos a revisar con mucha cautela, pareciera que arriba no hay nada porque no se ven puntos pero puede haber cofres pero eso son tonteras, vuelvo a repetirlo, una lámpara de la... o sea, ¿para qué quiero una lámpara de la... explíquenme ¿para qué quiero a Rudolf? no está, se desapareció, fíjense ya no hay nada ¿por qué no me dan algo increíble? no sé, una arma, una armadura, algo que me haga más fuerte no lo tengo, no tengo idea un poder mágico o algo, algo diferente ¿no? no me den algo que no sirve absolutamente de nada o sea, nos estamos constantemente enfrentando el peligro, fíjense que ya estamos bien adentro, o sea, prácticamente hemos matado casi todo lo que ha salido si, casi todo lo que ha salido, aún faltan cosas y si miramos el mapa hay bastantes criaturas no hay que descuidarse por ningún motivo pero hay que romper obviamente los sitios, no voy a recoger eso porque no sirve absolutamente no sirve pues aquí tenemos a un conjunto de monstruos bastante amplio o eso parece tengo 22 de experiencia, eso quiere decir que prontamente ya no, no, esto es un creeper así que hay que alejarlo hay que alejarlo alejate prontamente ya no voy a poder recibir más experiencia así que voy a poder encantar más cosas y reparar obviamente lo que tengo que es lo que planeo hacer ¿no? entonces voy a cerrar las puertas mientras vaya matando porque obviamente siguen saliendo y no quiero enfrentarme a tantos cuando salga por decirlo de alguna forma falsa, una formidad sencilla ¿no? entonces ya he matado por lo menos a todos de ese lado y me faltarían este de acá ok esto es cuando te enfrentas a múltiples zombies en un área abierta no es bueno en mi opinión, siguen cayendo así que el spawner está allá entonces más que matar acá debería simplemente ir y matar el spawner uuuh o sea, ¿cómo entró? ah, ok cerro puertas por favor entonces necesito comer no puede entrar nadie porque ya cerró la puerta, no debería poder entrar nadie entonces voy a bordear esto, voy a irme acá porque no puedo estar ahí tenemos el spawner acá o sea, realmente no me conviene en absoluto no me conviene, no me conviene ah, está lleno de monstruos no es el fin del mundo chicos no es el fin del mundo no es el fin del mundo para nada voy a ir a buscar mis cosas no es el fin del mundo así que tranquilos vamos a ir tenía que haberme encargado del spawner eso fue lo primero que tuve que haber hecho no lo hice, me dediqué a matar, a matar, a matar y bueno, perdí toda la experiencia que perdí por lo mismo, ¿no? entonces voy a intentar alejarme de estos lobos y de todos estos monstruos que están tratando de asediarme porque me quieren asediar, o sea, me quieren matar por eso es que me tiré al agua porque el agua lo que hace es volverlos lentos y me da la posibilidad a mí de avanzar y correr un poco más rápido que ellos y lograr bajarlo antes posible y no pelear contra ellos, la verdad quiero huir nomás, eso es lo que quiero y llegar acá lo antes posible y bajar conseguí mis cosas, ese es mi punto acá, ok no hay otro punto más que ese una vez con las cosas puestas ya puedo defenderme y romper los spawners que tanto me están molestando y voy con una otra, ni siquiera es algo como que voy a hacer mucho daño, no voy a hacer nada de daño la verdad pero bueno, pega más que la mano no quiero hacer otra espada porque ya he hecho muchas entonces voy a ir donde ya morí que ya lo hemos visto y probablemente quisiera romper ese spawner antes de ir donde ya hemos tenido el problema que es acá quiero romper este spawner lo antes posible no puedo, no puedo chicos necesito cavar mi tumba ya necesito cavar mi tumba pero para eso obviamente necesito alejar estos tipos de donde yo estoy por lo menos entonces para hacer eso wow, no voy a tener que hacer una espada no hay otra esto es que gasto mi voy a gastar saben que copper voy a gastar voy a gastar cualquier mierda porque no ya no quiero gastar lo que realmente me ha costado sacar esto es... realmente me da una rabia pero bueno copper no me interesa así que la rica voy a guardarlo ahí a la mierda con el mundo esto no pegan es material más fácil de conseguir así que no tengo que cerrar esa puerta porque si no no de ahí salen spawners 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 o sea salen zombies 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 todo el rato y tengo que conseguir mi cuerpo sea sea como sea les voy a hacer exactamente lo mismo voy a rodear a estos tipos por el agua si los voy a rodear justo viene uno hacia mi y ese explota así que tengo que salir corriendo de él y ya me voy a salir sinceramente muero mucho ya muero muchísimo ya hemos perdido mucha experiencia teníamos 22 antes teníamos 12 ahora tenemos 8 y todo el tema pero igual cada vez creo que aprendo mucho más y esto es tan difícil o sea tan hardcore así que creo que si lo pusieran fácil mataría a todos tranquilamente pero no lo voy a hacer porque hemos estado jugando todo el tiempo en difícil así que no no cambiaría el modo porque si no se pondría muy fácil y no es la idea la idea es continuar como hemos seguido desde el principio entonces vamos a ir de nuevo a nuestro sitio de muerte y hay algo que me sigue entonces ok lo primero que quiero hacer acá es cerrar esa puerta ahí ya no hay spawner ahí ya no hay spawner y cerrar cualquier puerta que esté abierta la verdad vienen y aparecen más fíjense y aparecen más 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 y más necesito sacar mi cuerpo entonces no sé si es este lugar la verdad pero pareciera que sí si es este lugar entonces bueno estoy con armadura así que igual la armadura me va a defender un poco más la verdad no que rabia me da como verga me pasa esto y hasta que no saque las cosas voy a tener que continuar yendo 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 constantemente ya las había sacado fíjense no algunas cosas quedaron en el suelo o sea así que necesito llegar lo antes posible las de cobre no me importan tanto como les dije antes las de cobre creo que son las menos importantes vamos a ir no no necesito antes de que acabe este episodio recuperar mis cosas y poder salir de ahí en serio ese es como mi objetivo en este momento tengo a dos arqueros a la derecha y se están disparándome o sea por eso es que me hundí bajo el agua porque no quería que me dieran y los voy a bordear porque no quiero que me den tampoco esos son pulpos ya lo mismo pulpo no más de nada vamos ahí por favor tú puedes no te rindas hermano no te rindas yo sé que tú puedes vamos 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 ya prácticamente saqué un montón de spawners o sea realmente el sitio lo dejé casi vacío por qué por qué moriría en ese sitio no ese sitio es como que un sitio donde salen demasiadas mierdas y demasiadas cosas fíjense toda la cantidad de espadas que pude haber recogido del sitio que se fue a saltar y voy a correr porque no me conviene no me conviene en lo absoluto quedarme ahí no me conviene créanme me van a matar voy con un hacha no sabes la rabia que me da esta mierda weón me da una rabia pero ya si a nivel dios tenía como 80 espadas ahí ya no puedo seguir gastando más en espadas 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 salen y 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 salen no paran de salir monstruos no tengo como 3 muertes ya o 4 no me voy a rendir tengo que recuperar todas mis cosas no es porque han atrapado por favor al final del día lo voy a conseguir lo que no sé es que si muero tantas veces tal vez las otras tumbas se pierden a lo mejor no lo sé si se perdieran las otras tumbas ya perdí todo lo que tenía o lo más importante probablemente no lo sé yo si sé que morí o sea sé que tengo 2 muertes una 2 o 3 muertes una que está acá y la otra que está por allá pero voy a evitar esto un rato porque obviamente no quedó atrás mío creo que viene uno no estoy seguro entonces acá tengo una muerte y la voy a sacar vamos sacarla ya ok esta es una muerte de las que tengo ok son más así que no es la única pero como mierda aparecen tantos zombies de la puta madre como verga explíquenme como mierda parecen 500 zombies de la nada o voy a llevar roca no puedo creer de esta mierda ya chicos esto lo voy a dejar hasta acá el día de hoy en serio ya lo veo en otro episodio ya saben suscríbanse comenten bajo el video y si creen que el video es bueno y el canal es bueno chicos compártanlo por favor esto es una puta mierda asi que nada cuídense